Bien, me acompaña a Carmen Vega, ella es la presidenta de la Asociación de Instrumentistas Quirúrgicos y Jorge Marcucci, abogado también de las señoras que están con nosotros. Ustedes recordarán esta cara, ella estuvo días pasados aquí haciendo una denuncia sobre algunas irregularidades y todo lo que ellos están solicitando. Pues la señora ha sido despedida, ¿cuál ha sido el motivo de su despido? Bueno, sí, me atribuyen que soy personal de confianza y han perdido la confianza en mí, pero realmente yo lo que estoy es trabajando para que en Panamá se hagan las cosas bien. Como panameña y comprometida con la salud del pueblo panameño que está sufriendo bastante, pues yo estoy liderando este anteproyecto de ley que me dijeron que había pasado la primera revisión y que iba para la comisión, estoy pues trabajando en eso. A pesar de que la despidieron, usted va a mantener su lucha. Yo a pesar de que me despidieron, quiero decirle a todos los instrumentistas de Panamá, los que estudiaron en Udela y los que estudian el Instituto Superior, de que yo estoy comprometida como profesional quirúrgica y teniendo el soporte académico para liderar y tratar de llevar a Panamá a la altura de Latinoamérica y el Caribe, profesionales todos. ¿Pero este despido no lo hace a usted salir de la presidencia? No, no. ¿Y usted cree que a raíz de ese despido hay algo en fondo o solamente por haber venido a una entrevista? No, yo creo que hay algo más de fondo. Pues aquí yo puedo mostrar que hay unas enfermeras que fueron preparadas en Chitré en el 2015, fueron preparadas en Chitré y este es un curso de tres meses. Yo soy licenciada de cuatro años de carrera y con una experiencia de 20 años. A ver, Roger, si me ayudas aquí donde dice la preparación. Vamos a mostrarle mientras usted nos explica. Estas son enfermeras, no están preparadas, o sea, es un curso más o menos que le han dado. Un curso que le han dado, sí. Y son enfermeras que trabajan en recobro en Chitré, imagínese. De recobro al salón de operaciones, ¿qué garantía le damos al paciente de una atención quirúrgica profesional? Bueno, aquí dice que de ocho enfermeras y enfermeros del hospital regional, Rafael Esteve de la Caja del Seguro Social en Aguadulce, se encuentran culminando su preparación como instrumentista para el salón de operaciones. Mire la hoja, termina el pedacito ahí. La licenciada Bernal señaló que el curso inició en el hospital Chitriano el 26 de febrero y culminará el 5 de junio. Donde solo cuatro enfermeras que se están capacitando a labor en el área de recobro del salón de operaciones del hospital de Aguadulce. O sea, que no están 100% preparadas para realizar este tipo de trabajo. Exactamente. Son tres meses de capacitación. ¿Y ustedes cuánto tiempo estudian? Cuatro años. Cuatro años. Yo estudié cuatro años, soy licenciada, estoy reconocida por la Universidad de Panamá. Y tengo idoneidad en un país que tiene 45.5 millones de habitantes. Y aquí en Panamá no puedo ni siquiera compensar los convenios internacionales que me cobijan. Están la convalidación de títulos y diplomas y las equidades, la ley 51 está. Pero sin embargo a mí se me cierran todas las puertas. ¿Quién prosigue? Bueno, buenos días a José Luis, muy buenos días a todos los televidentes. Mira, en el caso, a nivel de Panamá, a través de los años, todas las carreras en específico de salud se han tenido que ir modernizando. Se han tenido que ir regulando, se han tenido que ir normando. En el caso que nos compete de los instrumentistas quirúrgicos, no es la excepción. Por años han sido formados de una manera, en los quirófanos, dentro de los salones de operaciones, de manera empírica. ¿Qué es necesario? ¿Qué pasa con ellos? Que no tienen una ley, no tienen un marco jurídico que los ampare y por ende no se registran y tampoco el consejo técnico los registra. De tal manera que es necesario, los tiempos lo exigen así, que esto se vaya regulando, se vaya dando. De tal manera, José, que necesitamos que la carrera, tenemos un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional que esperamos se analice, se discuta y se apruebe para poder que estos profesionales de la salud tengan un perfil, tengan una idoneidad, se registren y estemos a nivel de los estándares internacionales, de competitividad, de calidad para el paciente. Necesitamos, como todas las carreras, que tengan ya un grado académico. Y se les reconozca como tal y todos los conocimientos y estudios que ustedes han tenido, como han estudiado los demás profesionales. Bueno, mira, actualmente hace alrededor de 10 años ciertas universidades están dando la carrera, pero cuando estos jóvenes egresados ingresan al campo laboral de una manera, digamos, que los nombran, después de varios años de servicio se dan cuenta que no tienen escala salarial, que no hay forma, procedimiento de registrarse y por ende el consejo técnico no le otorga la idoneidad. Esto es un poco delicado. Entonces, todo eso hay que regularlo porque hay que hacerlo. Así se exige. Bueno, vamos a ver en qué queda toda esta situación. Sí, yo quisiera mostrarles por encimita todas las capacitaciones que yo he tenido, todas las capacitaciones que he tenido para brindar un servicio excelente al pueblo panameño. Más sin embargo, mire, todo esto y todavía lo que falta, toda esta capacitación. Te pongo un ejemplo, José. La licenciada aquí presente es licenciada en instrumentación quirúrgica en Colombia, con todos sus títulos que le acreditan. Y aquí en Panamá aún formamos profesionales quirúrgicos de manera empírica, imagínate. Gracias a vos por estar con nosotros. Entonces, eso hay que arreglarlo. Y obalá se regularice y se solucione la situación por la que usted está atravesando y vino a denunciar. ¡Gracias!